Mi nombre es María José Vallejo Dulce, tengo 15 años y vivo en el barrio San Miguel, en la Comuna 2. Y hoy quería invitarlos a que conozcan un poco más acerca de la historia de la Junta y cómo ésta ha beneficiado a muchos jóvenes y niños para su buen desarrollo. A continuación les vamos a compartir un poco más acerca de la historia de la Junta de Acción Comunal. ¿Qué es la Junta de Acción Comunal? Las obras al iniciar, pues sobre todo la organización del barrio, como es la pavimentación, autoconstrucción. Cada familia ponía su cantidad de dinero para comprar los materiales y pavimentar su espacio. Nosotros tenemos documentos y recordamos en nuestra memoria y en nuestro corazón nueve presidentes. Cada uno le ha dejado un granito de arena en crecimiento al barrio San Miguel. Esta Junta ha tenido su trayectoria desde esa fecha hasta la actualidad 2020, partiendo de su pavimentación, de sus calles y carreras, de autoconstrucción. Luego se hizo la canalización de la quebrada San Miguel que queda en la carrera 14. Posteriormente la pavimentación, parte de la pavimentación de la Panamericana en la cual nosotros participamos. De ahí se siguieron haciendo obras como este polideportivo, las gradas, la construcción de la capa asfáltica, la ubicación de los juegos. Tuvimos la oportunidad, como el barrio ya tenía 50 años, el cambio de alcantarillado por un valor de 1980 millones. Asimismo hemos tenido el cierro del polideportivo, cambio de malla y pintura. De la misma forma el salón comunal y luego su ampliación con un proyecto de los bancos de acción comunal en tres facetas. Primero la unidad sanitaria para caballeros y damas, la cocineta, un lugar especial para hacer actividades culturales. Queremos invitar a los jóvenes para que se integren, tengan sentido de pertenencia en cada uno de los territorios o de los barrios, en el sentido de apoyar a las juntas de acción comunal e intervenir en ellas, porque ellos son la base del crecimiento y desarrollo de las comunidades y de la satisfacción para las mismas. Les pedimos que no se retiren, que vengan a conformar las juntas. En marzo del próximo año posiblemente hay elecciones, entonces para que ellos formen parte activa, sobre todo en el campo del deporte, en el campo de salud, en el campo de gestión ambiental, en tantas ramas que uno puede colaborar dentro de la Junta de Acción Comunal como joven. Sabemos que nosotros somos pasajeros, las obras se quedan y los administradores pasan. Entonces es conveniente que todos los jóvenes y señoritas no se olviden de participar y dejar su impacto dentro de las juntas. Somos unas entidades que trabajamos ad honore, pero nuestra vida es incansable. Buscamos las necesidades y la solución de las mismas. De toda índole llegan a nuestros oídos a contarnos las dificultades de los distintos vecinos, señoras y señores del territorio. Nosotros queremos decirles que hemos hecho obras de todo carácter. Desde gestión ambiental tenemos unos murales muy lindos que hablan sobre cultura ambiental, sobre el respeto a la naturaleza, la utilización de los plásticos y el respeto a nuestros árboles, que son el oxígeno para cada uno de nosotros. También tenemos otros murales que hacen alusión a la cultura nariñense. Muy lindos, con unos títulos muy subgestivos, como el caso de Sembrando Igualdad. Igualmente tenemos otros murales de los hermanos Ordoñes, que son una semilla para la esperanza y un acto de fe en el porvenir. Nosotros agregaríamos que los murales, bajo la pluma de nuestros artistas nariñenses y pastuzos, ellos son la ventana del barrio. Son como la puerta que se abre para que la gente que nos visita los conozca, valore esa cultura de estética y de arte que aquí abunda en Nariño. También queremos dar una felicitación especial a todos los dirigentes que a través de la historia nos han acompañado, llevando esa vocería de ser comunales dentro del barrio San Miguel. Porque cada uno ha puesto un granito de arena para el desarrollo. Antes de tener alcantarillado, este sector era muy húmedo y ahora ya gozamos de un sitio seco. Hemos construido otro proyecto relacionado con la semaforización en la cadera 16 con la calle 12, esquina. Movilidad se ha hecho presente también en el barrio San Miguel. Mi nombre es Juan Están Gómez, tengo 14 años y vivo en el barrio San Miguel, en la ciudad de Pasto. Tengo unas muy buenas experiencias porque he podido compartir con mis amigos y divertirnos gracias a lo que se ha podido construir en la Junta de Acción Comunal del barrio San Miguel a través de los años. Soy Ricardo Esteban Arváez, representando al voluntariado juvenil Joven Actívate. Nosotros participamos con la Junta de Acción Comunal del barrio San Miguel, generando conciencia ambiental. Ellos nos invitaron para realizar esta intervención aquí en el barrio. Son más de 140 metros cuadrados de murales dispuestos a generar conciencia de toda la comunidad aquí en el barrio. Participamos a Don Horen con nuestro esfuerzo y trabajo con la Junta, gestionando los recursos necesarios, como las pinturas, los elementos que se dispusieron para poder llevar a cabo este trabajo. La idea es que toda la comunidad no solo conozca el esfuerzo que los jóvenes han logrado con ellos mismos, participando, concertando este tipo de imágenes, como se hizo en varias reuniones con la comunidad, sino también que esas futuras generaciones, ese relevo generacional, esos nuevos liderazgos de la Junta, esos nuevos jóvenes se vinculen y sigan con este tipo de trabajo, generando esa conciencia de cuidar la naturaleza. También hicimos un proceso de siembra en el sector alto del barrio, sembramos árboles. La idea es también continuar con esta labor, con los niños, para que ellos también se vinculen y participen. Queremos invitar a todos los jóvenes para que se vinculen a este tipo de iniciativas con la Junta de Acción Comunal. Necesitamos que los jóvenes participen de todos los comités de trabajo de esta Junta. Bueno, les damos las gracias por haber conocido la historia de la Junta de Acción Comunal y los quiero invitar para que sean partícipes de todos los beneficios y quieran su barrio, quieran las cosas que la Junta de Acción Comunal ha realizado.